3, 4 ¿Por qué seguirá abriendo puertas que ya se vuelva a ser esta? Sabes que no volveré, sabes que no volveré Sabes que te amaba y me dañaste, ¿y por qué? Sabes que no volveré, sabes que no volveré Sabes que no creo en tus palabras, siento creer ¿Por qué seguir fingiendo ahora que todo cambiará? Si cada vez que el cielo llore, no siempre el sol estará ¿Por qué apostará que mañana la calma llegará? ¿Por qué seguirá abriendo puertas que ya se vuelva a ser esta? Sabes que no volveré, sabes que no volveré Sabes que te amaba y me dañaste, ¿y por qué? Sabes que no volveré, sabes que no volveré Sabes que no volveré, sabes que no volveré Sabes que no volveré, sabes que no volveré Sabes que te amaba y me dañaste, ¿y por qué? Sabes que no volveré, ¿y por qué? Sabes que no volveré, sabes que no volveré Sabes que no volveré, sabes que no creo en tus palabras, siento creer Sabes que no volveré, ¿y por qué? Sabes que no volveré, sabes que no volveré Sabes que no volveré, sabes que no creo en tus palabras, siento creer Sabes que no volveré, no volveré, sabes que no volveré, sabes que no volveré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!